saludos galera vlog, no se que vlog es Guayaquil Open hoy pilas ingreso al SPOR en la izquierda solo porque si ahi esta llegando al goliceo del SPOR para lo que va a ser Guayaquil Open buen trip voy a empezar saludos saludos galera saludos galera a o me yo Música Saludo, galera Música ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Sube, sube, cabrillo! ¡Nada, nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!